Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Undertale y probablemente el último Un momento, que quiero tomarme... Oh, todos están aquí reunidos, que guay Está muy buena la coca Sinceramente sale un poco extraña Pero bueno, no me molesta el son Al fin, hoy están Absta, Blokmethagatón, Alphys, Undyne, Papyra, Stodiel, Sans, Asgore y el niño No sé que sea esta y el niño, pero bueno Entonces pues vamos a continuar y simplemente vamos a ir a regresarnos hasta el fondo de todo lo que empezamos Y vamos a hablar con la gente Primero vamos a hablar con los de aquí Hola, Alphys Alphys ha actualizado mi teléfono Estoy teniendo un montón de diversión con la aplicación de texto Sans, mira esto No puedo creer que la reina haya regresado Y que también ella sea una gran tonta Ustedes dos son el uno para el otro Yo lo leo así aquí ¿Qué es Sans, Texion? Bueno, ¿qué es Sans? No te preocupes Papagas Estamos texteando Por una buena razón ¿Cuál es Sans? Bueno Porque somos unos grandes tontos Sans Por favor, no digas eso No eres un tonto Más bien eres un cabeza de hueso Esos chistes son incluso menos divertidos viniendo de ella Entonces, ¿por qué estás sonriendo? Es una sonrisa de lástima Toddy me dijo Toddy, vale, le dice Toddy Me estaba diciendo Cómo hizo una Un pie de Caramelo Para ti Debería hacerla Para alguien más algunas veces Eso suena bastante bien Ah, no, dijo Everyone Para todos Entonces Cocinar ¿Puedo ayudar? No Espera un segundo ¿Puedo ayudar también? No Seguro Sería divertido cocinar juntos No, Toddy No Por un segundo pensé Tal vez debería ordenar pizza Entonces, Asgore ¿Qué tal si me haces miembro de la Guardia Real? Bueno, Paparmas Ahora que la guerra ha terminado No necesitaremos Guardia Real nunca más ¿Qué? Uh, te dejó del sueño Lo siento Paparmas Aún te quiero Entonces, ¿Cuál es el punto del...? ¿Del viaje del humano? Un momento Han viajado todo este camino Y aún no soy miembro de la Guardia Real Honestamente Este es el peor posible ending Entonces, Alphys ¿Qué quieres hacer cuando seamos libres? Tenemos todo el mundo para explorar Ahora Bueno Por supuesto Voy a salir y Eh No Voy a ser honesta Voy a mirar muchos animes que he perdido Ah no Voy a encerrarme y mirar anime como una total loser Ese es el espíritu Todo el mundo ha celebrado De ser unos perdedores Paparmas Tiene una Tiene la Correcta idea Algo así Perder ante Figgs Es el Es la mejor cosa que me haya pasado Entonces Estoy Contenta de que ¿Qué es esto, Asgore? ¿Qué es un Anime? Oh Dios mío Figgs, por favor Ayúdame a explicarle ¿Qué es anime, Asgore? Yo estoy así con alguien Que me pregunta Oye, ¿qué es anime? Bueno, casi ya nadie me pregunta ¿Qué es anime? Antes sí Ahora me preguntan ¿Qué es Yao Yobel? Yo me quedo así de ¿Cómo les explico De una forma que no los asuste? Ya ves Es Como una caricatura Pero Con espadas Con pistolas Con espadas Entonces Es una caricatura Con Pero Con espadas ¿Niato? Wow Genial Genial Eso suena Maravilloso O algo así O sea ¡Venga! No sé ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo ver El anime? Espera Creo que tengo Algo en mi teléfono Pero tú ves Pero tú ves Hentai también Aquí Echa un vistazo Oh Oh Eh Eso es El equivocado Que le enseñó el Hentai Eh Olvídala Wow Estaban esos dos robots ¿Besándose? Chico La tecnología Seguramente El sure Is something No sé Si No entendí eso Si Es verdad Vale Sigues tu artes Tienes que decirme Piensas que Has corrito Dielson Que van a Volver Sinceramente No la veo A Toriel Con muchas ganas De querer Volver Con As Robocor Pero Asgore Si quiere A Toriel Pero Ay Eso que se querían Mucho ¿Eh? ¿A dónde se fue El amor Toriel Bueno Una vez que Estás matando Todo el mundo Que se te cruza Supongo que Te enojas un poco Pero Sinceramente Creo que Tal vez Le gusta Sans No sé Ah No La verdad No Te voy a decir Que no Si Eso es lo que Estaba pensando Una Mujer puede Soñar ¿Verdad? Y escribir Fanfiction Yo hace mucho Sinceramente No escribo Fanfiction Escribí Como unos Tres Y dejé Unos En papel Luego Ya no podía Hacer fanfiction Sinceramente Y me puse A escribir Historias De personajes Originales Míos Y también Los tengo En papel O sea No los he escrito Tampoco Y así Se me va a mojar El cuaderno Y lo voy a perder Todo Tal vez Vuelva a escribir No sé Un montón De fanfiction Que Dios Me da miedo Zucada Oh Sigues tú Hola Fris Siento por Casi Intentar tomar Tu algo Me siento Realmente mal Por eso Espero que podamos Seguir siendo amigos Hey No te preocupes Por eso Asgore Todos intentamos Matar a Felix Algún momento Si Es lo que Dice Creo que Todo el mundo Intentó matar A Felix Al menos Una vez Sass No Sass Y esta Eh Alphys No Oh Ya veo Oh Ya veo Ya no hay problema En ese caso No lo siento Alphys ¿Qué cabrón? Asgore Eso no es lo que Me refería Vale Yo supongo Que ahora Voy a irme A ver A todos Mis amiguitos Me pregunto Si todavía Van a estar Ahí los sarcófagos Si Pero están abiertos Excepto este Bueno pues Vamos a ver Hasta Donde nos llevamos Si me llevó mucho tiempo Voy a cortarlo Ok Vamos a hablar Primero con Burkets Fans Hace mucho Que no Hablamos ¿Vale? Freedom Freedom Aquí hay dos de Freedom Así que Estamos libres Me tanto Nos ha contado Entonces Él me dijo Ni creas Que eso Que eso significa Que vas a salir De trabajo Temprano Ah Mi jefe Adoro ese tipo Y por eso Significa que Lo odio Tanto Esas chicas Las cuales Me vieron Con los pantalones Abajo Bueno Todos vamos A ser libres Así que No las volveré a ver Nunca más Eso espero No le digas esto A nadie Pequeño Amigo Porque se olvidan De mi Pero yo Siento que Jugué un papel En la En liberarla Todos De alguna forma Incluso Si Simplemente Trabajando En este Asquedoso lugar Pienso Bueno Creo que Hice algo No sé si es verdad Pero Lo quedé De todos modos Tu futuro Pequeño amigo Hay un nuevo Un nuevo mundo Ahí afuera Por nosotros Estoy seguro Que con mi Ajá Cualificaciones No tardé mucho tiempo De convertirme En una famosa Estrella De Tele De Felicia O tal vez O tal vez Simplemente Yo No No te ves Esto Vale Ya volví O tal vez Simplemente Termine Dándole vueltas A las hamburguesas Otra vez Pero es Pero es como Dije No hay Donde ir Literalmente En este caso No lo sé No lo sé Vale No me quedas Vale Vale Vamos a hablar con Katy Liberty Libertad Así que Estamos Estamos ¿Cómo decirlo? Totalmente libres Ahora Sí Como Totalmente libres Como Genial Sí O sea Genial Bueno Más bien Eso lo sea O sea Los milenios De estar aficionados ¿Han terminado? O sea Eso es Bastante Escalpeante Supongo Soy un humano Oh Ups ¿En serio? Oh Bueno Cuando dijimos Que estábamos emocionados Por la destrucción Por la destrucción De la humanidad Estábamos Simplemente O sea Bromeando Sabes ¿Estábamos Haciéndolo? Probablemente Es como Es como O sea Prácticamente Catch 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 No sé ¿En serio? Pensaba que en esta No sé que sea eso Catch Catch ¿Por qué? Es como Qué Lema Más bien B-b-bgrati Es la mejor C-c-cati Es la más Es... genial ¿No? Nunca hemos dicho eso, literalmente nunca hemos dicho eso Puede ser, ¿puede ser? No entendí bien eso Ahora que vamos a hacer libres, ¡oh dios mio! Finalmente se... Podemos tener nuestro sueño de tener una... Un gato mascota, pero si tienes un gato... Eso es, o sea, tu sueño, Katy ¡Pero Katy! No quiero tener un sueño sin ti Oh, Katy Y en mi sueño, tu limpiabas el gato ¿Katy? ¿Si? ¿No? ¿Yo? Sí, amo los gatos ¿Yo? Sí, amo los gatos Son como, o sea, tan deliciosos, o sea, tan lindos, deliciosos Y ahora Katy, siempre en plan de... ¡Puede! ¡Puede! ¡No! Simplemente estaba bromeando No lo creo, porque es un cocodrilo Tal vez De todas formas ¿O no fue la última vez que viste un gato por aquí? Oh Justamente el otro día Estaba este lindo pequeño gatito caminando alrededor No fue tan, o sea, tan... Tan... Incluso... Sin pistas, ni algo No lo hice por una hora Katy ¿Sí, Katy? Creo que eso fue como, o sea, un perro No Es fin ¡Ah! No se entendía ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! Quiero ver Sigue saltándose No, no hay nada nuevo aquí Un chico de corazón Un chico de corazón No me importa Eh, ya no está aquí el pájaro que estaba antes de Dios ¿Ves? De hecho, no hablé con nadie de aquí Vamos a hablar con más de más Un poquito No sé Estoy tan entusiasmado para vender un buen... Buen... Un ice cream, bueno, vamos a dejarlo en la superficie Bueno, vamos a dejarlo en la superficie ¿Qué va a ser disuelto? ¿Cómo... Un hombre ? ¿Cómo amigo o algo así? No sé ¿Tendemos qué es el uso del amor y la paz? O algo así, no entendí Ser feliz Y este sigue todo aquí ¿Qué? ¿Quieres una revancha? ¿Algo así? No hay un buen hecho Bueno, a perderme en el... No sé eso Vale, pues vamos a hablar con todos Oh, estamos libres Finalmente Seré capaz de dejar de sonreír ¿Qué? ¿Puedes decir que nunca... Que ya no tendré que ocuparme por... Chistes malos, nunca más Iba a decir un chiste aquí, pero realmente no tengo ninguno Oh, falta gente Escuché que la doctora Alphys dedico al rey y la reina las cosas horribles que había hecho El rey se sentía tan mal porque él no sabía que le dio un... Un gran abrazo Luego la reina la despidió Ahora no tenemos ninguna científica real Eso es política Ahora sí ¡Hey! ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? He estado haciendo... Algunas cosas Tal vez... Pero el viejo pensando... Tal vez Andai no es la... La más cool de... Como había pensado Ella es un poco... ¿Mala? ¿Malojona? ¿Malojona? Pero, oye He encontrado a alguien... Que es... Más... Genial ¡Niejeje! ¿Por qué lo has? Ok, entonces pues vamos a seguir este... Eh... Hablando con todos desde el pueblo ¿Por qué digo eso? Porque prácticamente cuando estaba ya grabando ya... O sea, ya el último capítulo Que es este Pues mi madre llegó ya sabe Y tuve que cerrarlo Y el fin de semana yo estuve ocupada Y no pude grabar nada Entonces apenas que pasó la próxima semana Y pude hacerlo Sería genial Pasarle a los humanos Nuestra tradición de poner regalos Debajos del árbol Ya lo sabemos Probablemente estarán Muy confusos sobre eso Ah, vale, creo que ahí estamos Y si nada más se fuera Yo ya me he quedado ¿Era su hermano? Vale, pues vamos a hablar con la chica esta Hola viajero ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a hablar Quiero decir Pasó por ti, no sé si Hubo un extraño flash De una luz blanca Entonces empecé a sentir que mi cuerpo estaba siendo jalado hacia algo Entonces repentinamente Todo volvió a la normalidad Vamos Escuché que todo esto fue a causa de que un humano vino aquí Un humano Bueno Puedo difícilmente creerlo Bueno, si se decide pasar por aquí Yo por seguro lo recibiré como una bienvenida de Ero Las ruinas ¿Has escuchado? Las ruinas se han abierto Y Se abrieron desde adentro Aparentemente la ruina ha estado viviendo Se ha quedado a ir Por... ¿Quién sabe cuánto tiempo? Bastante increíble ¿Eh? Futuro Bueno Yo supongo que nos Que me volveré Que me volveré de mi tienda al A la superficie No he planeado mucho más de entonces Me tengo Vamos a ir a las ruinas ¿Dónde vas a necesitar? ¡Sí! ¡Oh! Tal vez alguien de la superficie pueda ponerme atención Hay mucha gente ¿Alguien debe...? ¿Verdad? ¡Of course! ¡Of course, my friend! Todo el mundo se está yendo, ¿eh? Eso es bueno Tal vez pueda tener al fin algo de paz y tranquilidad ¿Todos están libres? ¿Algo que están más libres? Ok, ok Deja de estar rondando por aquí ¿Esos perros saben? Bueno, ¿ese perros saben? Probablemente no, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿De dónde salió esto? Pues es la base de un perro de nieve Supongo que tenemos que ir al superficie Supongo que tenemos que ir al superficie ¿Qué? 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 ¿Por qué? Ah... Primeramente ¿Cómo estás? Después de todo este tiempo ¿Sigues pensando sobre mi sombrero? ¿Por favor? Vale... Sí que coro del ratón Este... Me está preocupando sobre hacerme bien Voy a dejarte ser un adolescente No, me rehuso Estaba inventando nuevos números como 20 y 10 Ah, puedo sentir el pedazo que tomaste de mí Ha sido bien, cuidado La barrera ha sido abierta Entonces Si no es mucho pedir ¿Puedes llevar ese pedazo de mí a la superficie? Lo apreciaría realmente De hecho, déjame lo saco del ítem Creo que lo tengo aquí Los noobies Ah, bien pequeño snowman Abregadas con Nunca caiga más pedazos aquí Oh, aquí están todos La doctora Ella nos ha traído a mi esposa De vuelta de la muerte Mi hijo Se ve muy feliz Nuestra familia Es más grande que antes Ahora que mi esposa ha sido combinada con otras 17 personas No No Mamá tiene que compartir su mente con otras personas ahora Pero sigue siendo mamá Y eso es Genial Lo frío Porque Estamos hechos de Hielo y esas cosas ¿Qué? Eso es un chiste Ríete Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Ah, los raybits Raybit, raybit Los nomes amarillos fueron geniales por ejemplo La próxima vez Y me llamo a sentirme relajante Por Verde De hecho si le dices que no Este, no te apadecen Que me quieren revivir Con los que Verde nos ponen rusa ¿Mmm? ¿Qué dices en lo ruso? Que cuando te acuerdo Que se te sirvió la información De los nombres amarillos Que los quieren Cuando no quieren paliar Si le dices que no Este, no te apadecen Si le vuelves a presentar La gana que Si los quieres Pues que Te los cambian a rusa ¿Cosa? Sí ¿Qué pedo? Ríbit, ríbit Discúlpeme humano Parece que te has Has crecido A una Hay alguien que piensa Mucho Alguien que piensa Mucho En la necesidad De los demás ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir eso? Como caritativo Y Consciente Personal O sea No No le hallo O sea Si fue por mi Consejo O no Estoy bastante Argulloso Ríbit ¿Dónde estoy? Oh Asper Perdón No te preocupes Alguien se tiene que Cargar de estas flores Oh Ya Es Punto Deberían haberse Roto Por tu caída O sea Ahora Se ha Esconder No 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 Fisk Por favor Déjame No No Puedo Volver Simplemente No puedo ¿Ok? No Quiero romper Sus Pedazones Otra vez Es mejor Si nunca Me ven ¿Por qué Sigues Aquí? ¿Quieres Mantener mi Compañía Entonces Fisk Ey Hop Déjame Apuntarte No Pero Déjame Apuntarte Fisk ¿Por qué Viniste? Todo el mundo Conoce la leyenda ¿Cierto? Viajeros Viajeros Suben El monte Evod O Evod O sea Dicen que Desaparece Fisk Fisk ¿Por qué Escalaste la montaña? Fue Por Por Peso No sé ¿Por qué Fue el destino? Fue el destino Fue porque Porque tú Bueno Tú solo Sabes la respuesta ¿No es así? ¿Por qué El chaval subió? Sé Sé Por qué Aquí Escaló La montaña No fue Por una razón Muy feliz Fisk Para ser honesto contigo Aquí Odiaba La humanidad ¿Por qué Lo oí? ¿Por qué Lo ha ¿Por qué Lo hacía? Nunca he hablado Sobre ello Pero se sentía Bastante fuerte El progreso Fisk Realmente Es diferente Aquí De hecho A pesar de que Tienen similares Opciones De Ropa No sé Porque Actué Como si Ustedes Dos Fueran La misma Persona Tal vez La verdad Es Aquí No fue Realmente La mejor Persona Mientras Fisk Eres La clase De amigo Que habría Dejado Tener Entonces Creo Que tal vez Estaba Proyectándome Un poco Para ser Honesto Hice Algunas Cosas Extrañas Cuando Fue Fue Una Flor ¿Por qué Hace Con Un 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 ¿Dirigido por nosotros dos? Por ella, por lo que sea Fueron los que escogieron este cuerpo vacío Entonces cuando fuimos a la orilla Fueron los que querían No estoy entendiendo No quiero irme al goble Puedo usar todo nuestro Completo poder Era el que me resistía Y entonces A causa de mi y yo Bueno Eso es porque termine como una flor Fisk Todo este tiempo Me he estado culpando Por mi decisión Es por eso que adopté La horrible visión del mundo Matar O ser asesinado Pero ahora Después de conocerte Fisk No me arrepiento de la decisión nunca más Hice la cosa Hice La cosa correcta No hay Si hubiera matado a esos humanos Habíamos quedado otra Guerra con toda la humanidad Y al final Todo el mundo Sería liberado ¿Cierto? Y al final Todo el mundo Sería liberado ¿Cierto? Como se ve Entonces Tal vez No fue la mejor La perfecta decisión Pero Tú no te puedes arrepentir De tus decisiones Toda tu vida ¿Cierto? Bueno No es como si tuviese mucha vida por delante Pero Hay otro punto ¿Viste? ¿Qué haces por escucharme? Deberías realmente irte con tus amigos ahora ¿Ok? Oh Y por favor En el futuro Si tú Me ves No pienses en mí ¿Ok? No pienses que soy yo ¿Ok? Quiero que me recuerdes como soy ahora Alguien que fue tu amigo por un po- Por un breve momento Oh Y Fisk Ten cuidado en el mundo exterior ¿Ok? A pesar de todo lo que Piensan los demás No es tan genial ahí Hay un montón de flores ahí Ay Ah Siento que Son Bueno Asgore se estaba muriendo por conmigo la flor No todo se puede resolver simplemente con ser genial Bueno Con ser bueno Fisk No mates Y No Dejes que te mates ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma en que funciona para ti Vamos Bueno Nos vemos No te digo nada más Fisk No tienes nada mejor que hacer Ya me voy Vale Voy a hacer todo el camino de vuelta para allá Así que El plazo te dice nada más No No me dice nada más No Llévatelo Ves No me... Recuerda Así que voy a cortar hasta llegar a donde está Napstarlook Si me disculpan Vale Estaba yendo camino a Napstarlook y me entere a estos Ay que escondí esto Tener un amorfo, no sé que sea Shambly, un miembro amorfo, es genial, siempre se están moviendo, así que puedo verlo 100% todo el tiempo Ah, es verdad que él se mueve a ver las cosas que se mueven Creo que esta es una chica, es que las bocas son diferentes pero no puse atención cuál es el inquieto Todos sus padres han sido combinados en un horrible ser Eso está bien, creo Realmente han traído a todos nuestros homeles juntos Ah, que nuestros padres están en la misma entidad Ah, vale, es el de esposo Eso significa que me he casado con mi mamá Espera, somos perros, esas cosas son normales, es cierto Eso es cierto Bueno Hey, no estás encendiendo la palma Oh, ahora pueden ver ¿Y eso? ¿Eso estaba ahí? ¿Qué? Hay oro en el ferry ¿Qué haces por padrarte mi cara? ¿Fuera? Hay tres de oro ¿Has conseguido tres de oro? ¿Tres de oro? ¿Y el regreso? ¿Dónde diablo estoy? ¿Y tú quién eres? Ya puedo ir a la ver las estrellas. ¿Es tú? Ah, vale. Yo ya estaba. ¿Qué? Ah, aquí podía llegar el patito. ¿Qué? Ah, decía que el patito quería llevarme y yo le acepto la oferta. Pero me va a tirar el lado. Me va a tirar el patito. ¿Qué haces patito? Yo le había entendido que el patito quería que usara, pero... ¿Qué haces patito? Gracias patito. Me acortaste mucho el camino. Ya estás ahí. De hecho, ¿dónde quedaba el viejito? Ya te lo puse usted. ¿No lo pasé? No, no. Esto no pasa nada. Sigue quemándose. Vamos a ver un astrum. ¡Ah! Me acorto. Ahí estás, Fis, cariño. Fis, chau. No sé qué sea eso. Algo de tus ojos. Ah... Contempla. No sé, la doctora África ha completado mi magnífico cuerpo, bueno, mi nuevo cuerpo. Oh, ¿has escuchado? La barrera se ha abierto, sí. No puedo esperar por ver el sol. El más grande punto de luz de todos. Oh, sí. Se supone que tengo que agradecerte también, cariño. Antes, peleando contigo, yo olvidé lo divertido que era actuar con botos. Así que he estado buscando por talentos calientes para llenar mi... Siguiente equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, Chiden se ha unido, va a ser mi cantante de coro o algo así. Y Napster Blue, aquí, va a ser la música, es el sonido de mezcla. No, con los protobes de otras cosas. Blue. Blue Kiken. Los tres de nosotros actuando juntos. Eso realmente se siente... Exactador, eso no sé. ¿No es así? Hola, Napster. Oh. Neto tú. Soy un girlfriend. Oh. Hola. Bueno. Nunca olvidaré cuando me animaste. Cuando estaba pretendiendo de... de... dormir. Nunca antes alguien tenía tanto... tanta esperanza en mi falso sueño. No. También. Eh... Esto es repentino, algo así. No, esto es... este... embarazoso, pero... ¿Cuál es tu nombre? Me parece que todo el mundo lo sabe, excepto yo. Me parece que he sido olvidado o algo así. ¡Ay! Bueno, que he sido olvidado últimamente, no sé. Simplemente estaba sentado en casa, escuchando mis músicas. Había... Luego... Apareció un flash de luz... Fuera de la ventana. Vi a los caracoles de mi... Lo que han dejado desaparecer. ¡Ay! Luego escuché un toqueteo de la puerta. Luego... Luego... El flash de luz... Entró... Eh... Cerré las... Percianas, ¿qué? Ahora todo el mundo sabe tu nombre, excepto yo. Fisk. Ok. No lo olvidaré. Ok, baby. A ver, por otra vez no lo olvides. Creo que lo de... Anda y... Aquí está. A ver si ya se sabe la historia completa. Fluff is fine, guay. Aquí está. Ah, vale. De nuevo la conversación. Fluff. Ok, ok. Lo recuerdo claramente ahora. Era el... Mensual... ¿Covocatoria del reino o algo así? Y la reina dio su parte de los eventos actuales. Después de que terminase de la actualización, ella se movió y le pasó el micrófono al rey. Como sea, ella no se dio cuenta que el micrófono todavía estaba en sus manos cuando ella dijo, Que es tu turno, fluffy pants. Es una poda así como... Bumbis peludas o algo así dijo el maestro. La audiencia reventó en risas. Dándose cuenta de lo que dijo, ella empezó a reírse también. Después de unos momentos, el rey levantó sus brazos. No sé por qué iba a decir armas. Yo también. La audiencia quedó en silencio. Él levantó el micrófono. Con una expresión... ¿Eli? Seria de la sinistra, no sé. Queridos ciudadanos. Gracias por venir hoy. Yo. El rey. Pompas peludas. Vamos a dejarme peludito. ¿Sí? Porque suena muy raro pompas peludas. Y ahora esto es historia. Algon es una cabra. ¿Qué? Cabra. De hecho. Es una recordatoria en... Una vez llevaba un mumu floreado. O sea, con estampa de... No saques a un mumu, sinceramente. Amigos seguían diciendo... Un bonito mumu a ella. Pero ella pensaba que le estaban llamando a Pac. Entonces ella no lo volvió a usar para los... ¿Cuál fue la pregunta de nuevo? Oh, es cierto. Gaspar. Él realmente es una interesante especie de monstruo. El más fuerte de todos. Podemos llamarlo un monstruo boss. Cuando tienen un heredero o algo así, un hijo. El poder de su alma, de los padres, fluye a través del hijo. Haciendo que el hijo crezca a la edad de los padres. Oscar no tiene hijos. Así que se va a quedar estancado en la misma edad. Y probablemente para siempre. ¿Qué pasa si el hijo es humano? ¿Qué? Nah. Eso no funcionaría. Así que si Asgore fue de tu padre... Él viviría... Definitivamente viviría más que tú. Oh, sí, por supuesto. Todiel fue la reina. Y Asgore fue el rey. Fue trágico cuando ella se fue. Además, a pesar de todo, sabía que realmente ella era el cerebro detrás del trono. ¿Tensi? No sé qué significa eso, pero realmente fue Tensi y Tensi y el niño libre. No sé. Esos dos eran realmente insuportables juntos. ¿Cómo se dice? Tratando narices. Todos... Todos... Cute. Y abrazándose en público embarazoso. Embarazando a... Avergonzando a los niños. Eran tan dulces que me asustían enfermar. Y así es a Dios que esos días terminaron. Ondaín. Ondaín. Ella realmente se ha avanzado mucho desde que era una pequeña Urchi. No sé qué quiere decirse. Solía ser un héroe en mis viejos tiempos. Herson. El martillo de la justicia. Cuando ella era joven, Andraen me seguía a todas partes. Para... Verme... Vencer a los chicos malos. Ella... Algunas veces ella intentaba incluso ayudar. A pesar de eso, la mayoría de los tipos que atacaba, no eran malos tipos. Era el cartero o algo así. De cualquier forma, lo apreciaba. Vale. Cuídate, niño. Vale. Yo estoy aquí otra vez de vuelta. ¿Ves? ¿Por qué no vas a ver alrededor antes de ellos? Tengo que ver más. ¿Más qué? Lo siento. No tengo tu culpa de hablar, Jason. Se supone que David ya está trabajando ahora mismo. ¡Vean esto está trabajando! Lo sé. ¿Está tomando a tu amigo una situación? ¿Qué soy de ella? Pero soy el gran papagabás. Siempre seré tu amigo. No importa que tanto te haces de alejarte de él. ¡Eh! Eso es cierto. ¡Eh! ¡Alfis! ¡Alfis! ¿Crees que podemos ver algo con peleas la próxima vez? ¿Y entonces algo con princesas? ¡Por princesas peleando! Veré qué puedo hacer para encontrar algo así. ¡Yay! ¡Oh! Pensando en lo mejor, tal vez no escriba fanfics de personas reales. Es decir... ¿No es la vida real el mejor fanfics de todos? No. No le digas a nadie que diga eso. Me cae. Porque... ¡Voy a postear la línea! ¡Eh! ¡Ah! 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 Ahora que no estamos peleando unos con otros! Puedo finalmente preguntarte... ¿Te gustaría una taza de té? No sé si esto ya había leído. ¿Te gustaría una taza de té? También sé. Oh. Bueno. De hecho... La taza de té se ha enfiado. Así que no deberías tener. Pero... Estoy tan feliz de que hayas dicho que sí. Tan pronto como pueda... Te adeo. Te adeo más. Entonces podemos ser... Ya no somos. Vale. Yo supongo que ya no tengo nada mejor... Ya nada que hacer. Entonces... Pues... Vamos a irnos ya. ¿Cómo? Si te vas... Tu aventura habrá terminado. Tus amigos te seguían... Del... Delante. Estoy listo. Vamos a irnos aquí. Bien. Vale. Esto se está tomando demasiado. Mira, todos están... No, Dios. No es hermoso. Wow, es mejor que en la TV. Mucho mejor. Mejor de lo que haya imaginado. Fisk, ¿tú vives con esto? La luz del sol es tan genial. Y el aire fresco. Bueno, el aire es tan fresco. Realmente me siento viva. ¿Qué es? ¿Qué es esa gigantesca bola? Lo llamamos el sol, mi amigo. ¿Ese es el sol? No puedo creerlo. Finalmente he conocido al sol. Ay, qué bonito. Podría quedarme aquí y mirar esto por horas. No, no. Pero si te duele después de un rato de ver el sol directamente, ¿no? Sí, es realmente bonito, ¿no es así? Pero realmente tenemos que pensar en qué vendrá después. Oh, cierto. Todo el mundo. Este es el comienzo de un brillante futuro. Bueno, de un brillante nuevo futuro. Una edad de paz entre humanos y justos. Fisk. No van a agredir tanto. Tengo algo que pedirte. ¿Podrías actuar como nuestro embajador para los humanos? ¿Será el embajador? Sí. ¡Bien! Pues será un gran embajador. Bueno, no sé si será embajador realmente. Ay, qué bonito. Y yo, el gran Papairoaz. Se dé la mejor mascota. Voy a ser una gran gran besión. No Papairoaz. Bueno. Alguien tiene que mantenerlo lejos de los problemas. Nos vemos, chicos. Pero, 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 te estás yendo del otro lado. Hombre. ¿Tengo que hacer todo? Papairoaz, espera. No empieces en mí. Ya puedo. Hey, anda ahí. Espera. Ups. ¿Debería hacer algo? ¿Debería hacer algo? Se me permite hacer que... Bueno. Voy a ir. Dale la oportunidad. Ay, sé que todo el mundo está emocionado por esto. No sé qué quieres decir, pero yo lo voy a pensar, sí. Fisk. Fisk. Tú viniste de este mundo, ¿cierto? Sí, sí. Así que debes tener un lugar a donde irte, no es así. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? No. ¿Quedes estar? Quedarme contigo, Irve. ¿Queda? Nos quedamos contigo mamá boca. ¿Qué? ¿Qué? Fisk. Realmente eres un chico divertido. Si hubieras dicho eso antes, nada de esto hubiese pasado. Es una buena cosa que te haya tomado tanto tiempo cambiar tu mente. Bueno, yo supongo. Si realmente no tienes ningún otro lugar a donde ir, voy a dar mi mejor esfuerzo para cuidar de ti. Por cuanto necesites. ¿De acuerdo? Ahora, vamos. Todo el mundo está esperándonos. Adiós, todos. Vamos, Manny. Ay, qué bonita es. Dios, esto me ha tomado demasiado. No, más una hora. Sí, más juntando las otras dos partes es bastante largo este capítulo, así que yo supongo que lo voy a tener que cortar. Frogi by Tobii. Profesional Frog. Sigue un poco... Oh, haciendo a todos los que les di... Eh, Sif. Popular meteorólogo. Profesionalmente disfruta de la vida. No, está en la vida. Spooky DJ. ¡Spooky! Ahí está. ¡Ay, el pajarito! ¿Qué es eso? ¿Está en una moto? ¿Eso es un triciclo, no? Está en un auto, el viento en su cabello. No, 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 no. ¿Cómo se puede hacer un auto? Casi... Comediante. Comediante genial, no sé. Tiene su propio perro guía. Finalmente los número uno de campeones de rotar narices Buscando amor, emocionada que la vida haya cambiado ¡Mira! ¡Es el pulpo este! ¡Oh, le di un besito! ¡Está muriendo! ¡Ah, la muerta! ¡Está muriéndose! ¡Qué guay! ¡Eh, no rompas la p... ¡Ah, y estaba también el conejo ese! ¡Ah, no! Sigue flexible Temi, temi ¿Cómo se llaman los que limpian? ¡Conserje legendario! Tomando lesiones de... De... De canto o no sé... ¡Ah, y tanto! O de piel ¡Ah, y esta catishada! No, catishada La gata esa y... Y la cocodrilo Y Alphys Y ahí estaba el gato Burgerpans Bulking Zynderplein Finalmente se confundó ¿O qué? No sé si... Más bien de... Pastel de cumpleaños Una pastel de... ¡Ah! No hablé con esta... Cupcake Cupcake Usé su imaginación Supongo que vivan felices No, muffin Muffin Me siento ¿Vendedor de gafas de sol? Magico... Mago de calle Tomando su tiempo por una... Siesta... Viviendo con sus familias O... ¡Qué bien! ¿Qué? ¡Así no me cae de Cupcake ¿Por qué? Alá, otra vez te dices de la madre del niño Ah, y todavía el tubo su escuelita Donde niños y humanos conviven Y estudian Quiero pensar eso ¿Qué? ¿En serio? Perdón, corazón Cierro ¿En serio? Me siento triste de que ya se está acabando esto Pero sin importar Oye, ya se acabó ¿Ya se acabó? ¿Qué? 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 ¿Realmente pensaste que se había acabado? ¿En qué me estabas asustando, Asuka? Quiero decir, no hemos tenido los especiales gracias todavía ¿Preparado? Corre Vamos a terminar de todo esto por una vez El fin de la especie del tenis Oh, qué padre canción A ver Ah, no me dice nada No, porque tienes el finito, pero creo que también Sí ¿Me estaban apuntando los muy cargones? Sí, me parece que tienes esquivazo, ¿no? Sí Bueno, ahí no se puede esquivar nada No me hace nada Eso sí se puede, ¿no? Pues... si se puede, pues no puedo No me hace nada Ahorita el chiste no era que te mataban Sí Zigzaguea, zigzaguea, zigzaguea Me están doliendo los ojos Esta música está padre, me gusta Una música ¿Cómo? Talca ¿No? No 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 ¿Qué? ¿Ya volvió con este? Muy apachurable eso ¿Ves? Ni aunque quisiera, podría realmente Realmente, así que si no le estás dando y cuando no debería darte, te da Ah, ya me quedo aquí Eh, yo sí da ¿Cómo falló ese tipo? O sea, estoy aquí y de todos modos falló, ¿cómo falló? Ah, no los queridos tocados Oh no Ay por dios, estaba pensando que Gracias a sus amigos y a sus amigos por Buenas noches No sabe que es de noches Ah, mi corazóncito sigue aquí Ya no está Ah Oh Oh, me ha dado pay mi madre Mi mamá me da pay No, no me da pay Te iba a decir cuando fui yo Mi madre cabra me da pay, mi madre no Con suerte, tengo suerte que me dé un chocolate Buenas noches Buenas noches Fisk Buenas noches Fisk Buenas noches Fisk Ander El final Bueno amigos, hasta aquí ya es totalmente el final de Undertale de la Ruta Pacifista Espero que les haya gustado, pues si les gustó pues denle like y suscríbanse y si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios Vale, el juego me tomó bastante tiempo, sinceramente, aparte de que yo llevaba cada 5.000 años Pero realmente me gustó mucho el juego, sinceramente no recuerdo haber visto un juego así No era No era Eh Realmente me dudo de hacer la ruta genocida que hace ese perro ahí O no Eh, está bien así Pero Ando por ¿Qué? La que ruta ¿Por Ashville? Anda No la hago por Ashville No No la voy a hacer No Pues nada, pues entonces pues espero que les haya gustado mucho este juego tanto como a mí Y a Getaoni Si, Getaoni Al fin volverá a Getaoni de su largo... Ay, no sé cómo se puede decir sueño en otra forma Falso No Letardo Letardo Despertará y resurgirá de las cenizas En fin, entonces pues nada Pues... Muchas gracias por haber visto este juego Y nos veríamos para la próxima No 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 No